Hola amantes de hermoso deporte, sean bienvenidos a Locura Fútbol. Hace unos días se dio a conocer que el delantero Marcel Hernández regresa a la selección cubana para disputar los partidos amistosos contra Guatemala y Belice, ya que quedó dentro de la lista de convocados. El caribeño no representa a su país desde el año 2012, cuando jugó la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil. Su ausencia fue debido a que tuvo problemas legales en Costa Rica, por supuestamente violar a una menor de edad, donde finalmente se demostró lo contrario, así quedando absuelto de todo tipo de cargo. Es de esta manera que el combinado cubano contará con Marcel Hernández como su principal refuerzo en la delantera, y donde se espera que con su experiencia y goles, sea un pilar fundamental para los cubanos, a pesar de que en el clausura 2022 de la Liga Pro América, apenas se han notado dos goles con el equipo del cartaginés. Y para contestar algunas preguntas sobre el tema, me acompaña Alexander Ramírez del Medio Gol Cuba. Hola Alexander, ¿crees que Marcel Hernández con sus 32 años, y no estando en un buen momento futbolístico, todavía puede aportar a la selección cubana? Sí, definitivamente sí. Yo pienso que independientemente de que Marcel no es el mismo Marcel que cuando llegó al cartaginés, tampoco es que haya bajado enormemente el nivel, sigue siendo un notable goleador. También es cierto que él mismo se puso la vara muy alta cuando llegó a cartaginés, marcando cantidades industriales de goles, que en este momento no está llegando a esos números, pero sigue siendo números altísimos, ¿no? Y al final es lo que necesita la selección cubana. La selección cubana viene generando un enorme volumen de llegadas, un enorme volumen de jugadas de peligro que no encuentra finalización. Entonces Marcel vendría a cumplir esta función, y pienso que independientemente de, como dices, que tiene 32 años, independientemente de que no es el Marcel de hace 4 o 3 o 4 años, yo pienso que todavía es muy positivo que se incorpora a la selección, y que si se diseña el esquema táctico de forma tal que el flujo del juego haga que los balones terminen en Marcel Hernández dentro del área, puede ser muy positivo en cuanto a la producción de goles. ¿Cuál ha sido la evolución de Marcel Hernández, que representó a Cuba por última vez, con el de la actualidad? Bueno, la evolución de Marcel desde la última vez que jugó con la selección, hasta ahora se puede resumir en la frase profesionalismo. Cuando Marcel renuncia a la selección cubana a sus 22, 23 años, Marcel era amateur, jugaba en la liga amateur de Cuba. De hecho, una de las razones por la que él renuncia a la selección, es porque en aquel momento no se podía, los futbolistas de la selección nacional no podían jugar en el fútbol profesional, y él renuncia a la selección para buscar oportunidades en el fútbol profesional. La transformación que ha tenido Marcel ha sido una transformación, digamos, un poco atípica, no es común que un 10, porque Marcel en Cuba jugaba de 10, era un media punta. No es común que un jugador con estas virtudes se convierta en un finalizador, en un 9, pero bueno, tiene las condiciones físicas y deportivas para hacerlo. Creo que se ha convertido en un mejor jugador, creo que se ha convertido en un mejor jugador, es normal, el profesionalismo te convierte en un mejor profesional en lo que sea que te dediques, en el caso de Marcel es el fútbol, y creo que este Marcel es mucho mejor que el Marcel que vimos en la selección en su etapa anterior. En tu opinión, ¿la selección cubana se perdió en los mejores momentos de Marcel Hernández? Yo pienso que si entendemos que los primeros años de Marcel en el Cartaginés, antes de irse a las Valencia, fueron los mejores años en la carrera de Marcel, yo pienso que la respuesta a tu pregunta es sí, Cuba se perdió en los mejores momentos de Marcel, pero yo no descarto que Marcel vuelva a tener ese nivel, creo que 32 años en el fútbol, en el fútbol antiguo quizás un jugador con 32 años estaba al borde del retiro, le quedaban 2-3 años para retirarse, en el fútbol actual, un jugador con 32 años es un jugador en plenitud de forma, yo pienso que Marcel puede volver a ser el Marcel de sus primeros años en el Cartaginés, pero respondiendo concretamente a tu pregunta, sí, no tuvimos a Marcel durante sus tres primeros años en el fútbol de Costa Rica, que fue su mejor momento. ¿Su regreso podría quitarle el espacio a un jugador joven y con mucha proyección? A ver, sí hay delanteros jóvenes en Cuba, sí hay delanteros jóvenes cubanos de muy buena proyección, es el caso de Filungo Díaz, que también acaba de llegar a la liga de Costa Rica con el San Carlos, se incorporará supongo que en los próximos meses, y hay otros delanteros, hay otros 9 de muy buena proyección, pero yo pienso que la selección cubana, en tanto se encuentra en un lugar muy comprometido en el ranking, lugar 179, no puede estar poniéndose a pensar si la presencia de Marcel le va a estar restando progresión a una joven promesa, Cuba no puede estar pensando en el futuro, Cuba tiene que pensar en el presente, está en un lugar en el ranking bastante comprometido, y si ahora el que está bien, el que está matando goles es Marcel, pues que juegue Marcel, si dentro de dos años Marcel ya lo está rindiendo igual, y hay un 9 más joven que lo está haciendo bien, porque este es el titular, Cuba tiene que estar pensando todo el tiempo en el presente. Gracias Alexander por abundar este tema sobre el delantero de la Juelense, que actualmente juega préstamo con el Cartagines de Costa Rica. Sin más nada que decir, los invito a que le regalen un buen like al video, y se suscriben al canal de Locura Fútbol.